Llega la cobertura de lo que fue ayer, el partido de las estrellas, un partido de fútbol clásico año a año que se realiza en los primeros días de enero donde ex futbolistas, famosos, se reúnen con un fin benéfico. Andrés, acabamos de terminar el partido de las estrellas, un placer contar con tu presencia. Bueno, muchas gracias, un placer estar acá en Uruguay, siendo parte de un evento importante a beneficio para ayudar a los chicos, para ayudar a la mutual de los jugadores, así que contento. ¿Estás de vacaciones? Se me terminaron ya, la pretemporada en el club, en el Inter ya empezó, pero bueno, fui liberado para poder jugar este partido, para ser parte, así que la verdad que mañana ya me reintegro al equipo. ¿Sobreviviste? Sobreviví, sí, de los 25 minutos. ¿Verdad que no es changa? No, el pie pato está alto y corres y parece fácil, pero uno cuando está en la tribuna critica a los jugadores, a veces, eh, estás solo, pasala, y cuando estás ahí te das cuenta que no es fácil. ¿El tanque de oxígeno por vos? No, no es fácil, no es fácil, pero bueno, lo importante es colaborar, ayudar acá con la causa de todos los años y al amigo Kike, a Pablo Francesco, siempre a estar apoyándolos también. ¿Cuál fue tu dupla o cómo te desempeñaste en la cancha? No, como vi que todos se iban para arriba, porque viste que en estos partidos todos quieren jugar más adelante, nadie quiere defender, me quedé en el medio de la cancha, ahí dividí el criterio. No menos importante. Dividí el criterio porque dije, si me voy para arriba somos 20 y abajo, en un momento eran 18 para cada lado, creo. Conté camisetas rosadas, no sé si era que yo era cansado, veía doble, eran como 22. Pichu, todavía no arrancamos la nota, ya te estás quejando que te duele todo. Viste, y bueno, que pasa que ya mella la edad, viste. ¿Cuántos años tenés? Eh, bueno, te lo tengo que decir, estoy pisando los 50, 48. ¿48? ¿Qué fecha cumplís? Eh, noviembre. Noviembre, está bien. Y ahora, viste, me dejé una barbita y todavía me confundían con Maradona, viste, ahora viste. La segunda estaba como loco, es una figura súper requerida, te está gritando, pero hace media hora más o menos. La estrella del partido. No, tanto la estrella no, pero bueno, la alegría de poder, de ver que lo que hacemos le llega a la gente, porque bueno, lo que hacemos nosotros es tratar de pintar alegría, de extender un poco al pueblo, ¿no? Con tantas pálidas, tantas cosas. ¿Algún otro proyecto ahí? Y hay un proyecto interesante que lo tenemos ahí cajoneado, que es la película. No me digas. Así que bueno, creo que se va a dar, no se sabe, a las cosas, a mí me enseñaron que hay que esperarlas, que algún día van a llegar, así que quien te dice que este año llegue, proyecto, está. ¿Qué se viene para este 2016? En la parte de, sobre todo de medios, ¿no? Bueno, mirá, en realidad, vos sabés que nos convocaron para hacer teatro a Bárbara, a mi mamá y a mí, y realmente yo debo admitir que no es lo mío, más allá de que hubiese sido también un gusto divertido, pero bueno, teníamos que quedarnos en el verano, querían en Carlos Paz o en Mar del Plata, distintas productoras, la primera obviamente fue la de Ideas, el Chato con Jope nos ofrecieron trabajar en el verano y realmente nos pareció demasiado, por lo menos desde mi lado. Y qué es yo, tal vez este año algún proyectito vinculado a algo artístico haremos, pero todavía... Una vez que uno siente el gustito, viste, que es difícil. Es complicado, es complicado, pero sabés que, bueno, hay mucho trabajo allá en Argentina, las cosas espero yo que mejoren, que se equiparen en cuanto a seguridad y en cuanto a cosas lindas también a este país que es tan maravilloso y, bueno, estoy con ese deseo fundamentalmente, de mucha felicidad y diversión para la gente. Muchísimas gracias. No, por favor, un placer. Y un saludo muy grande a toda la gente del Uruguay, a toda la audiencia y gracias, gracias por esta tierra y por todo lo que nos dan realmente. Te bancamos, Mariano. Gracias. Esta semanita que estuvo Son de Fútbol, ahora Partido de las Estrellas, el fin de semana partidito con Tinelli. Sí, sí, estuve jugando algunos partidos estos días y... ¿Cuál otro se me escapó que no sé? Bueno, amigos. ¿Está bien? Amigos. No, amigos, no, nadie relacionado así con la parándula. Amigos que vienen, que te contactás, que te ven, que juegas uno y ya te comprometen para jugar otro y así se van entrelazando los partidos. Y la verdad que me gusta, no estoy en estado, o sea, fue profesionalmente 20 años y la imagen que hoy tengo de mí no es la misma y eso un poco me afecta. ¿Te afecta? Sí, un poco. Pero salís de acá y hay que decir, no, tengo que empezar a salir a correr de vuelta, tengo que empezar... No, correr, corro, pero el fútbol es específicamente jugar al fútbol, no es que podés correr, es jugar al fútbol. Ahí lo tenían entonces.